Música Toda esta semana en la oración colecta hemos pedido al Señor que aumente en nosotros la fe, la esperanza y la caridad. Hoy nos encontramos nuevamente con un pasaje de los fariseos donde demuestran que ellos son soberbios, orgullosos y altaneros. ¿Qué es lo que hace la soberbia? La soberbia nos ciega y nos hace creer que todos los demás son malos y que yo soy bueno. También el orgullo me hace evitar pedirle perdón a quien lo he ofendido y evitar también perdonar a quien me ha ofendido. Y la altanería me hace ver a los demás del hombro para abajo como seres inferiores a mí. Y cuando yo tengo estos tres componentes me crezco, me creo superior y pienso que debo ser el centro de atención. Eso es lo que les pasa a los fariseos, soberbios, altaneros y orgullosos. Contrario a lo que hemos pedido esta semana, fe, esperanza y caridad. La fe, contrario a la altanería que nos hace ver a los demás hacia abajo, la fe nos hace ver a los demás como hermanos. La esperanza, la esperanza nos ayuda a creer que todos podemos ser mejores cada día. Y la caridad nos ayuda a amarnos mutuamente, sabiendo pedir perdón a quienes hemos ofendido y sabiendo perdonar a los que nos han ofendido a nosotros. Tres virtudes que nosotros tenemos que trabajar para que desaparezca de nuestra vida, esa soberbia, esa altanería y ese orgullo farisaico. El Papa Francisco decía al inicio de su pontificado, recen por mí para que no me la crea, es decir, para que no me crezca. Lo mismo tenemos que hacer nosotros día a día, pedirle al Señor que aumente en nosotros la fe, la esperanza y la caridad y que vaya disminuyendo en nosotros cualquier sentimiento de orgullo, altanería o soberbia. Amén. Amén. Amén.